Agradecerle a toda la gente que trabaja en MEVIR. Estuve con algunos recién. Cuando uno escucha a los participantes referirse a la gente que le mete el hombro, lo que les enseñan, lo que los ayudan, lo que los apoyan, es muy importante ese círculo virtuoso que se genera con la plantilla de funcionarios de MEVIR. Agradecerle a los que toman las decisiones, porque por suerte MEVIR tiene mucha credibilidad y como tiene mucha credibilidad, tiene mucha gente que quiere ser partícipe y tener su casa de MEVIR. Y agradecerle al modo MEVIR. Y el modo MEVIR no es solo el proceso de selección, el proceso de trabajo. El modo MEVIR sabe cuando uno lo ve 5 años después, 10 años después, 15 años después. Que ves plantado un jazmín, que ves un cerquito, que ves la casa cuidada, que en el fondo ves que agregaron un parrillero, que están los chiquilines, que hay un sentido de cuidado de lo que el gobierno decidió, los uruguayos destinaron con sus impuestos, lo que a los participantes les costó construir. Es decir, fíjense, ahí está lo, el MEVIR está en lo mejor de nuestro país. Que está en otros lugares, que no es exclusivo, pero MEVIR encarna lo mejor de nuestro país. Que es hacer las cosas bien, que es la generosidad, y que es el cuidado, y es el sentirse que uno vive en una comunidad. Y a mí me pareció muy bueno cuando se decía recién que vecinos que no son de MEVIR están muy contentos por los vecinos que hoy tienen una casita de MEVIR. Qué cosa más linda que poder alegrarse del otro. Y no tiene que ser ni hijo, ni hermano, ni familiar. Yo me alegro porque el resto de la sociedad a la cual yo pertenezco está mejor en este día de hoy. Y creo que Casupá toda hoy se está alegrando con esta inauguración.